Es hora de abrir, el baúl de los recuerdos, prepárate a escuchar la música que ha marcado época, las clásicas, las llamadas viejitas pero bonitas, estas son las imártales, las imártales, las imártales, las imártales, de Juan Manuel Urbina, DJ Vox. Bienvenidos, amigos nuestros, esta es, la superproducción musical, desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, San Luis Podocín, México, brindando, una exclusiva musical, para el cumbia número mayor, Jimmy, Colombia, en el barrio antiguo, es un exclusivo, quizás, en el master, como siempre, Juan Manuel Urbina, DJ Vox, listos, preparadísimos, todo, para arrancar, con los equipos de música, siempre colombiana, de parte de, Jimmy, allenador. ¿Estás listo? Porque nosotros ya besamos, aquí deseamos, un especial, Jimmy, allenador. Y nosotros, así deseamos, desde Barranquilla, Puerto de Oro de Colombia, les presentamos, a Moncho la calaca, en las tarolas. ¡Masi ambas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Día entretenece. ¡Kimmy Park! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer por la montaña Como si estuvieron los en Colombia Suename sus cueros, alma 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 En un pueblito lejano en una vereda Suename sus cueros, alma Suename sus cueros, alma Suename sus cueros, alma Suename sus cueros, alma Regresa Suename sus cueros, alma 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 La cumbia cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La bailan en Tlapehuala, la baila toda la zona La cumbia cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Me avisen ya los muchachos molina, porque no toca La cumbia cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Para la gente gozona, de Durango Monterrey Y Sardino ¡Gracias! 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 Alfonso Ríos ¡Baila la cumbia! ¡Gracias! 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 Música No me llores Pero si recuérdame y llévame en el alma Con sentimiento y amor Especial Jimmy Allí en aquel Quizá El día que yo me muera Que me toque en esta cumbia Ay, el día que yo me muera Que me toque en esta cumbia Que me lleven flores frescas Flores frescas a mi tumba Que me lleven flores frescas Flores frescas a mi tumba ¡Obé! Mira este alegre lamento Con amor Ya no llores mi negrita Mejor ponte a bailar Ya no llores mi negrita Mejor ponte a bailar Moviendo tu caderita Que la cumbia va a empezar Ponte ya tu pollerita Y ya deja de llorar Y ya deja de llorar Y ya lo gozan Los hermanos Ponce En León Con este bajo sabanero ¡Ey ya! Derencia le dejaré A todos los cumbiamberos Derencia le dejaré A todos los cumbiamberos Las notas de mi acordeón Que tocabas con el vero Las notas de mi acordeón Que tocabas con el vero Hay un vero ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! La música del señor Armando Hernández La cumbia rebajada Pintor de Cartagena tú lo sabías Y al pintar esa negra te quedaría Con su sonrisa fresca muy parecida A una negra que canta de maravilla Por eso a tu pintura le puse el nombre Con un sabor a cumbia, la cumbia Doris La negra está pintada con un sombrero Con un paquete de velas y un tamborero Con unos ojos grandes y soñadores Con su sonrisa blanca de labios rojos Detrás se ven la playa y los balcones Cerquita es la muralla y un palo de coco Y los callitos rojos de un velero El calor de la calle y un collero La morenita está bailando cumbia Y se le ve un ambiente de sabrosura Quizás como se mueve su cintura La mueve por aquí, la mueve por allá Camina por aquí, camina por allá Baila la cumbia, baila la cumbia 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 Baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia Baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia Baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia Baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia Baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia Baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia Especiales 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 Pintor de Cartagena de las murallas Que pintas a la popa junto al castillo Pintaste la ternura de su mirada Y luego le pusiste todo el cariño Y una maría mulata en el almendro Se fue para que tú no la pintaras Camina por aquí Camina por allá Lo mueve por aquí Lo mueve por allá Baila la cumbia, baila la cumbia 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 Ay, 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 upa, bye, hey, 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 Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Indígena Baila la cumbia El ritmo Lisandro Mesa Hasta el barrio Antigua Especial Jimmy Colombia ¡Colombia! 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 Ha ja ja jaa ¡Así! Así es el mapa de las jugarías Y no sabes ¿Qué me acuerdo? ¿Cómo lo que yo? Bruto Guag Ha ja ja! ¡Sí! ¡Lo voy a ver! ¡Adiós! ¡Adiós! Este es un rango de amor Este es un rango de historia No se apresenta En el momento en tu abrazo Sentimiento Y la dinastía pedraza Es reche Y la dinastía pedraza 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 DIN SANTOS DIN IMAGINATOR Y VOLPE LA CUMBIA CON ARRAN PERNÁNDEZ LA CARPONERA TIENE GANAS DE BAILAR LA CUPIA LA CARPONERA TIENE GANAS DE BAILAR LA CUPIA CUMBIA MA CUMBIA MA CUMBIA MA CUMBIA MA CUMBIA MA ELA SE PISNA TODA DE NEGRO PA QUE SU PUTIZA SUAVIDA ELA SE PISNA TODA DE NEGRO PA QUE SU PUTIZA SUAVIDA CARPONERITA CARPONERA QUE VAS VENDIENDO TU CARPONERA Llevas por dentro cosa buena pa' conquistar mi corazón Carbonerita de ojos negros que vas vendiendo tu carbón Y me quitarás una pena si me entregas tu corazón Carbonera, 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 carbonera Tú me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor Tú me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor Carbonera, 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 carbonera El carbón que ha sido brasa con poco fuego se prende Yo no quiero leña verde porque se quema mi alma ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Carbonera, carbonera Tú me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor Tú me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor Carbonera, carbonera El carbón que ha sido brasa con poco fuego se prende Yo no quiero leña verde porque se quema mi alma Julito Hernández, pícale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuevamente, barranderos de Colombia La cumbia se llama en Marbella La cumbia bonita hace el barrio antiguo Presentando especial de parte del cumbiambero Mayor Jimmy Vallenato El único, auténtico y original Negrito ven, prende la vela Negrito ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, de la cumbiamba Y de candela Prende la vela, de la cumbiamba Y de candela Prende la vela, de la cumbia Prende la vela, de la cumbia Prende la vela, de la cumbia Negrito ven, prende la vela Negrito ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, de la cumbia en Marbella Y de candela Y de candela Prende la vela, de la cumbia en Marbella Y de candela Y de candela Prende la vela, de la cumbia en Marbella 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 Ahí va, para gozar la cumbia Voy pintando corazones Por las calles de mi barrio Donde van entrelazados nuestros nombres con amor Donde van entrelazados nuestros nombres con amor Es mi forma de decirte Sonidera, yo te quiero Con tu faldita la moda Y tus botines de obrero Con tu faldita la moda Y tus botines de obrero Eres una linda mina Y te mueves con emoción Al ritmo del llamado Y al compás del acordeón Al ritmo del llamado Al compás del acordeón Quiero bailar contigo Quiero gozar mi amor Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Quiero gozar mi amor Ay, yo siempre te sigo Porque tú tienes sabor Ay, yo siempre te sigo Porque tú tienes sabor Oye, Toño Como baila el bonito La cocinera Voy pintando corazones Por las calles Por las calles de mi barrio Donde van entrelazados Nuestros nombres con amor Donde van entrelazados Nuestros nombres con amor En mi forma de decirte Sonidera, yo te quiero Con tu faldita la moda Y tus botines de obreros Y tus botines de obreros Con tu faldita la moda Y tus botines de obreros Eres una linda nena Y te mueves con devoción Ritmo del llamado Al compás del acordeón Al ritmo del llamado Al compás del acordeón Quiero bailar contigo Quiero gozar mi amor Quiero bailar contigo Quiero gozar mi amor Quiero gozar mi amor Quiero gozar mi amor Ay, yo siempre te sigo Porque tú tienes sabor Ay, yo siempre te sigo Porque tú tienes sabor Sonidera, yo te quiero Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo La poca cumbia Por el mes ¡Hombre! Nacerá cumbia ¡Esta es rapinto! Por el mes Tropicolombia ¡Era bandero! Hoy en todo Un amor ¡Ja, ja, ja, ja! Con pinzas Todos San Luis Potosí Hasta el barrio ¡Aquí a ti! ¡Aquí a ti! La cura es lleno la tarde La noche se acerca ya La cura es lleno la tarde La noche se acerca ya Viene una cerveza grande Y empieza a relampa ya Viene una cerveza grande Y empieza a relampa ya Y yo no puedo quedarme Hoy en tu campo zona Y yo no puedo quedarme Hoy en tu campo zona ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y esta es mi alma bandera! ¡Y en mi morio rey! ¡Este es lo tuyo! ¡Hombre! ¡Hí! 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 ¡ La cumbia voy a gozar Por eso me voy ahorita La cumbia voy a gozar Y yo no puedo quedarme Oye, tú un campo sonar Y yo no puedo quedarme Oye, tú un campo sonar Oye, Frankie Cabrera Escucha el acordeón La barrera Cuidó bendita, cuidó bendita Y te mi compadre Juanjo Tengo la fiesta reina Dice mi compadre Juanjo Tengo la fiesta reina Habrá una semana en trago No se me vaya a quedar Habrá una semana en trago No se me vaya a quedar Me junto en mi burro baño Me llevo a la negra Carmen Que me espera en el corral Y yo no puedo quedarme Oye, tú un campo sonar Y yo no puedo quedarme Oye, tú un campo sonar Oye, tú un campo sonar Oye, tú un campo sonar Y el estilo romántico Paseo maquenato Los diarios Estamos contigo en el barrio antiguo Jimmy Jimmy ¡Paseo maquenato! No sé qué has de pensar No sé qué dejarás En esta triste historia ¿Dónde está nuestro ayer? Y si me vieran Llorando este final Ya no es posible No te conmoveré Miro el camino sin esperanza Ya Soy el viajero Que no quiere seguir Ya no hay motivos Donde tu amor no está No hay ilusiones Ni ganas de vivir Y volver a cantarte Sería inútil O volver a alejarme Es un error Es mejor comprobar Que aún soy tuyo Aunque aún me destroce el corazón Y hoy dejas Un silencio Que da un eco triste al viento Y hoy dejas Este olvido Que quiere acabar conmigo Y hoy dejas Este olvido Que quiere acabar conmigo ¿Cuál ha sido mi error? No lo puedo entender No hay palabras de vos No quiere responder Y hoy dejas Un silencio Que da un eco triste al viento Que hoy dejas Este olvido Que quiere acabar conmigo Apreciados Eduardo Uribe Edison de la Hoz Y Lalo Coveda Bogotá Y hoy dejas ¿Cuál ha sido mi amor? Y sentimientos Para Miguel Marjarré Jorge Solano Y Jairo Cuellas Ay, yo Música Los recuerdos se van Y volverán Y volverán por mí Y habrá mucha tristeza Antes de comprender Que en todo hay un final Que la vida es así Y aunque un adiós nos duela No hay que perder la fe Aferrado a tu amor Yo sé que te adoré Con un amor profundo Del que no tengo más Sin presentir jamás Que te podía perder Tan solo había mil sueños Que quise realizar Con que voy a seguir Con que coraje Y la gente no entiende Mi dolor No hay palabras Te vas Ya no hay palabras No me quieres decir Cual fue mi error Y hoy dejas Un silencio Que da un eco triste Este al viento Y hoy dejas Este olvido Que quiere acabar Conmigo Y hoy dejas Este olvido Que quiere acabar Conmigo Ha llegado el final Se ha acabado este amor No quieres No quieres ni escuchar Ya no hay ni compasión Y hoy dejas Un silencio Que da un eco triste Al viento Y hoy dejas Este olvido Que quiere acabar Conmigo Y hoy dejas Este olvido Que quiere acabar Conmigo Y hoy dejas Un silencio Que da un eco triste Que da un eco triste Al viento Y hoy dejas Beto Pastrana Hoy me encuentro solitario Por ser tan noble Y de palabra Cometí el error más grande De haberte dicho Cuanto te amaba Cometí el error más grande De haberte dicho Cuanto te amaba Rompiste mi sentimiento Sangraste en mi pecho Pa' que clavijaras ¿Dónde dejaste aquel cielo? Llenó de lucero Que me dedicaba ¿Dónde dejaste aquel cielo? Llenó de lucero Que me dedicaba ¿Por qué le vi vivir? Señor ¿Por qué le di mi alma? ¿Por qué? ¿Por qué le di mi vida? Señor ¿Por qué le di mi alma? ¿Por qué? Guardé tantas esperanzas Pa' que no acabara Algo que era inmenso Con este golpe en el alma Se acaban las ganas De seguir viviendo Con este golpe en el alma Se acaban las ganas De seguir viviendo Sabiendo que es mi alma ¿Por qué? ¿Por qué matas mis sentimientos? Mi amor Sabiendo que es mi alma ¿Por qué? ¿Por qué matas mis sentimientos? Mi amor Para la niña Para Alejandra Estamos al gozo Los siglos ¡Vamos! Gustavo Patiño ¿Cómo olvidarme de todo Si yo nací Sentimental? ¿Por qué me pides el cielo? Siendo que yo Soy un mortal ¿Por qué me pides el cielo? Siendo que yo Soy un mortal Se me escaparon los sueños Como aquellos vientos En alta mar Como estrellarme Como estrellarme de nuevo Si fuerzas no tengo Para empezar Como estrellarme de nuevo Si fuerzas no tengo Para empezar ¿Por qué le di mi vida? Señor ¿Por qué le di mi alma? ¿Por qué? ¿Por qué le di mi vida? Señor ¿Por qué? ¿Por qué le di mi alma? ¿Por qué? Guardé tantas esperanzas Pa' que no acabara Algo que era inmenso Con este golpe de nuevo Con este golpe en el alma Se acaban de seguir viviendo Se acaban las llamas de seguir viviendo Sabiendo que te amando Sabiendo que te amando ¿Por qué matas mis sentimientos? Mi amor Sabiendo que te amando ¿Por qué matas mis sentimientos? Mi amor Mi amor Mi amor Y en la mes Románticos Esto es Cultiverio En el desierto Originales Del vallenato Jimmy Tu especial Kiss Sound Fox Paradín Hace el barrio Antiguo Creí que estaba en el mundo del amor Solo con verte a mi lado Y desperté de aquel sueño en el dolor Porque vivía del engaño No fui más que una aventura Para ti Que se quedó en el pasado Solo fui aquel pasajero del amor Que en el camino has dejado Me cansé De tanto soñar contigo Para qué Si tú siempre me has mentido Fuiste cruel Sé que mi Dios es testigo Que te amé Como nunca había querido Pero es muy triste Pensar que fui Tu pasatiempo Y nada más Siento mis huellas Dentro de mí Tu recuerdo Me hace llorar Nunca creí Nunca creí perderte Te amo más que a mi vida Yo te entregué mi suerte Yo te entregué mis días Pero es muy triste Pensar que fui Tu pasatiempo Y nada más Siento tus huellas Dentro de mí Tu recuerdo Me hace llorar Feliz Carolina Y Daliana Con cariño Maestro Gómez Más Se que corrí tras el viento por tu amor Y nunca pude alcanzarlo Yo cultivé en el desierto un corazón Por eso solo he quedado Fuiste como aquella lluvia que llegó Solo a mojarme las manos Dejando en mi alma las huellas del amor Y mi orgullo destrozado Y esta vez Se que te vas para siempre Porque sé Que no puedo detenerte Y quizás Ya nunca más vuelva a verte Esta vez Yo me restringo a perderte Pero es muy triste Pensar que fui tu pasatiempo Y nada más Si en tus huellas Dentro de mí Recuerdos Me hacen llorar Nunca creí perderte Te amo más que a mi vida Yo te entregué mi suerte Yo te entregué mis días Pero es muy triste Pero es muy triste Pensar que fui tu pasatiempo Y nada más Siento tus huellas Dentro de mí Recuerdos Me hacen llorar Jesús Ramírez A la parte final A la parte final Del especial Kiss Sal Jimmy Vallenato En el barrio Antiguo Resentido estoy Porque no tengo lo que quiero Hasta la próxima Esto se acabó Sincero Necesito escapar De esta cruel atadura Que no me deja encontrar A la mujer que me quiera